El zapateado, el zapateado, llegó la burra orejona, hoy no más compadrito, dice Allá para complacer, el saludo a Santa Masanchale Viendo a mi compadre esta asla de terrazas Arriba la Huasteca Y nadie se queda sentado, nadie se queda parado, todos a bailar ¡Búrrele, que te la ganas! Y yo tengo una burra bollo de cola que tiene rio más y es muy amachona Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebosa igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebosa igualito que tú Y eso, y eso, y ese jacala para la Huasteca Y ese pinche hidalguense Y eso, y en las dos orejas tiene garrapatas, y tiene guanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebosa igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebosa igualito que tú Y baila el violín carnal Esto es el ritmo ¡Yu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu Dice Cacala Hidalgo, que fue mi raza de San Luis Potosí Regasta la Laguna Seca Cacala ¡Girá! ¡Fuera compa José! Todos bailando Y como no es bonito, 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 bonito ¡Arriba la guasteja! ¡Y eso, 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 eso! ¡Bienvenidos, bienvenidos, amigos! ¡Y hacia el armon! ¡Y saludcitas, saludcitas de la buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Y así se baila! ¡Y regresa la burra orejona, carnal! ¡Bricadito, brincaito, brincaito! ¡Bricadito! ¡Bienven, ánimo, 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 ánimo! Tienes lazos o nejas, tiene garrapatas, y tiene guanejas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebosa igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebosa igualito que tú Ay, quedó bien bailado, saludando a toda esa gente bonita Se vino a divertir esta noche con la música huasteca Descendencia Hidalguense, por ahí complaciéndoles con esos temitas solicitados